Hola amigos del Rincón, bienvenidos un nuevo lunes, bienvenidos a otro vídeo del Rincón de tu casa. Bueno chicos este vídeo voy a hacer algo que nunca hice desde que estoy en youtube, desde mis comienzos, nunca hice, nunca he apoyado a ningún canal de youtube, no por nada sino simplemente porque bueno pues nada realmente nadie me lo ha pedido, pero en esta vez me lo ha pedido un compañero mío de youtube y vamos a dar un tour y vamos a dar una vuelta y vamos a conocer a la huertita de Guille, un canal 100% recomendable sobre todo para todos aquellos que tenéis un maceto huerto, como cultivar todo en macetas porque hay mucha gente que no tiene un trocito de tierra aunque sea pequeña para poder cultivar y le encanta el cultivo y poder comer sus propios productos que es lo que realmente bonito de todo esto, poder comer lo que nosotros mismos cosechamos, pues hay mucha gente que tiene macetos huertos y bueno pues la huertita de Guille es un canal donde hace todo en macetas, realmente espectacular, no está al alcance de todo el mundo, aunque parezca muy fácil, os garantizo que no es fácil hacer que una planta que cultivamos en maceta nos llegue a dar un fruto como si estuviera en tierra, requiere mucho más trabajo, mucha más dedicación, bueno pues Guille es un especialista en todos estos contenidos de maceto huerto, pues nada chicos, simplemente bueno os voy a decir que realmente si os gusta su canal por lo menos mirarlo, echarlo un vistazo, echarlo un ojo y si os gusta suscribiros a su canal porque yo creo que es un canal que realmente vale la pena y bueno como dice él vamos a hacer que la huertita de Guille sea cada vez un poquito más grande, nada más chicos y más preámbulos vamos a conocer a mi amigo Guille con la huertita de Guille. Hola familia que tal bienvenido aquí a este canal la huertita de Guille, antes que nada quiero agradecer a Miguel el canal el rincón de tu casa, si no estás suscrito a su canal puedes suscribiros aquí debajo, estamos haciendo una colaboración hoy aquí con la huertita de Guille desde una de las ocho Islas Canarias, Lanzarote, nada me presento, me llamo Guille y en este canal yo intento ayudar a la gente del mundo a tener alimentos en casa en macetas y sigue reciclando mucho mejor, como digo siempre gratis, de acuerdo aquí les quiero ofrecer a tener, yo tengo 50 o 60 variedades de alimentos y de todos he sacado productividad y por eso quiero enseñárselos a ustedes, si queréis pasar por la huertita de Guille, siempre serán su casa y serán bienvenidos, nada y también como vuelvo a repetir, agradecido a Miguel por su canal, el rincón de su casa, aquí la huertita de Guille les va a mostrar un poco de lo que lleva a su canal, de acuerdo y sin más preámbulos les voy a enseñar cómo es mi casa, agradecido, muy amable bueno familia, aquí tenemos unas fresitas plantadas en macetas germinadas de su propia semilla, en vídeos anteriores yo lo muestro todo, todo lo que tengo en casa, qué lindas están mis fresitas, todo lo que tengo en casa lo germino yo, aquí tengo tres variedades de pimientos, pimientos rojos, pimientos amarillos y pimientos verdes en macetas recicladas, ya prontito me darán frutos, están preciosos, mira ya están dando sus flores y después de sus flores vienen sus frutos, aquí tenemos una plantita de calabacinos recién germinadas, tenemos hinojo también en casa, todos siempre reciclando prácticamente unos pimientos chilenos, aquí tengo unos pimientos canarios, ahí tengo también espinacas, mira qué lindas están, perejil también germinando también, aquí tengo tres variedades de tomates cherry, tomates pimientos mini, una variedad de zanahorias también plantadas aquí, tengo varias variedades, estas son nuevas, son fresquitas, están empezando a crecer, aquí tengo una papa, papa canaria, es tipo papita pequeña para arrugar, son muy ricas y sabrosas, esta me va a dar una buena cantidad, todo en barreño, también germinamos lo que es aguacate, esto es un aguacatero en crecimiento, lechuga romana, lechuga tricolor, todo siempre reciclando, aquí tengo pepino en estas dos baldeños, rábano, y también tengo maíz, como no, que no falte nunca el maíz, todo está recién germinado, pero también en vídeos futuros y en vídeos anteriores, tenemos cómo se germina, aquí también tenemos pepino, en crecimiento también, mira qué grandes están, buena productividad, mira, ya tiene una cuarta de grande, están preciosas las macetas de pepino, bien cargaditas, y por todos lados me da pepino, en macetas pequeñas, la gente no cree que en macetas podemos tener nuestros alimentos, pero mirad chicos, qué buena productividad de pepino, están bien preciosos, si cuidamos nuestras macetas y con buenos sustratos, todo orgánicos, podemos tener alimentos como estos en casa, para mí es muy importante mostrar al mundo de cómo podemos tener nuestros alimentos y siempre en macetas y reciclando, aquí tenemos cilantro creciendo también en macetas y perejil, mirad qué grande está, está todo hermoso la verdad, siempre fresco en casa para nuestros alimentos, aquí hay dos plantitas más de calabacinos, siempre voy buscando que no me falte nada, se me acaba una maceta, muere la flor y tenemos para la próxima, mirad cómo va dando calabacinos ya, es hermoso, están preciosas las dos plantitas, mirad las hojas qué grandes son, aquí tenemos otra y también va dando sus calabacinos, sus plantas macho y sus plantas hembras, están preciosas, todo es cuestión de cuidarlos, está muy bien la verdad, aquí tenemos germinando lo que es batata, con la piel de la batata podemos sacar unas raíces que podemos luego plantar nuestras batatas, precioso, aquí tenemos cebollino, es muy rico en sabor, estirando como cebolla y ajo al mismo tiempo y es muy suave de sabor, riquísimo y aquí tenemos germinando, aquí hay unas lechugas, unas lechugas romanas, son diferentes a las que le enseñé al principio de vídeo, unas son más grandes que otras, estas son de las pequeñitas como veis y aquí estamos germinando lo que es un cítrico, este es lima y seguro que crecerá bastante y por este lado son unas muestras que estoy intentando germinar pero no van a crecer, todo en el huerto a veces no sale pero se vuelve a repetir, eso es lo más importante de todo y aquí tengo una variedad de pimiento extraña pero vamos a germinarla, aquí tenemos rábanos, rábanos en crecimiento ya, como veis que no me falte nunca, una vez germine una maceta al mes estoy germinando otra para que nunca me falte como veis el maíz si crece en maceta, mirad este lleva un mes y mirad cómo va, siempre estoy germinando cosas en casa y reciclando, es muy importante tener siempre a sus alimentos para que nunca nos falte aquí estoy germinando diferentes clases y de tomate y de pimiento, siempre estoy haciendo pruebas y casi todo me funciona, haciéndole todo con materia orgánica, todo con lo que tengamos a mano el sustrato, los fertilizantes, el fungicida, todo, 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 todo lo que hago en casa es todo reciclando en casa, con lo que tengamos a mano, aquí tenemos calabazas pequeñitas están germinando también, calabazas un poquito más grandes, también germinando, ya están creciendo son las primeras cutículas, pronto salían sus flores, ahí todo, 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 como veis en vasitos de reciclaje todas las clases de alimentos podemos hacerlas en casa sin tener que comprar nada y prácticamente todo sale, ahí tengo pitaya germinando también, ya va saliendo otras variedades de pimientos, estos son pimientos de, creo que son de Estados Unidos y están muy ricos tienen un buen sabor porque los he probado ya, he sacado sus semillas y los voy germinando yo aquí tengo romero, romero también, he cortado una carrafa y les he hecho su maceta vamos a ver, prontito saldrán, aquí tengo una cebolla, he plantado cebollas también en macetas de reciclaje y vamos a ver, porque ya va saliendo, como veis ya va saliendo ya sus raíces, sus primeras cutículas y es fantástico, todo funciona en casa, si ponemos un poquito de cariño y amor y aquí tengo puerro, como veis ya va saliendo las hojitas de los puerros también en garrafas de 8 litros y aquí hay ajos plantados también, ya he comido ajos en casa y es increíble el sabor es diferente a lo que compramos en las tiendas aquí tengo otra variedad de pimientos, son pimientos italianos, un poquito más largos y mira la plantita, ya va dando ya sus flores es preciosa, aquí tengo calabaza como veis la planta de calabaza suele ser trepadora y es muy larga pero siempre me va a dar, es importante y aquí hay otra mate calabaza, mirad las hojas que bonitas en la huertita de Guille podéis aprender como podemos tener estas cositas en casa sin nada, prácticamente desde cero y aquí tenemos hierbabuena, riquísimo o la plantita de menta como queráis llamarla, está preciosa mirad la producción, ya he recortado y he sacado, aquí hay tomate tomatitos cherry, estas dos plantitas de tomatitas cherry plantadas en una sola maceta dos plantitas y aquí detrás tengo dos plantitas más de tomate normal tomate para ensalada también, mirad cómo va creciendo aquí tengo la bonita de la casa, son plantas de melón mirad, ya me va dando un meloncito, ahí hay uno pequeñito y ya creciendo hermoso, ahí detrás tenemos otra que seguro que también saldrán melones es muy importante, se los agradezco familia, gracias a todos, besito gracias, pues gracias familia, espero que les haya gustado el vídeo y qué es lo que hago en casa, desde mi huertita, de acuerdo y como vuelvo a repetir, agradecer al rincón de tu casa es muy amable Miguel, gracias por ayudarme a mi canal a que pueda crecer un poquito más, de acuerdo y mostrar al mundo que se puede tener alimentos en casa con un poquito de cariño y un poquito de sustrato y una maceta reciclada todo, todo, todo se puede, de acuerdo se los agradezco y si queréis pasar por mi canal como he dicho, serán bienvenidos y cada día más, y cada día más, y cada día más que seremos juntos y ustedes también podrán tener sus alimentos en casa si les gusta la naturaleza y lo que es tener su huertito siempre bien cuidado aquí la huertita de Guille siempre estará con ustedes muchas gracias Miguel, muy amable bueno amigos de Rincón aquí habéis visto todo lo que puede hacerme compañero Guille con su huertita de Guille nada más habéis visto todo lo que hace nada, animaros desde el rincón de tu casa los que estáis suscritos en el canal animaros a que también os suscribáis a su canal porque yo creo que es un canal que realmente merece la pena y realmente es una persona que tiene un corazón de oro nada más chicos bueno, aquí despedimos este vídeo espero que la huertita de Guille os haya gustado suscribiros a su canal y nada más chicos hasta un nuevo vídeo y un saludo chao chao no 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 ¡Gracias!